Definición de clase, de la web definición.de El término clase proviene del vocablo latino clasis. El diccionario de la Real Academia Española reconoce una decena de acepciones del concepto. El primer significado señalado por la RAE hace referencia al conjunto de los individuos o componentes que presentan características en común. Una clase en este sentido supone una agrupación de elementos. Clase en la biología En el terreno de la biología la noción de clase alude a un grupo que incluye a distintos órdenes de animales o de plantas. Se trata de una clasificación dada por la taxonomía a partir de la existencia de caracteres similares o iguales. La taxonomía en este marco contempla un ordenamiento que se realiza según múltiples categorías. La clase se sitúa por encima del orden y por debajo de la división o el filo. Tenemos el caso de los animales. Los mamíferos constituyen una clase cuyo rasgo esencial es la presencia de glándulas mamarias que producen leche para el alimento de las crías. Los perros, las vacas, los osos, los gatos y los caballos, por ejemplo, pertenecen a la clase de los mamíferos. Si nos centramos en las plantas, las coníferas son una clase de subdivisión de las gimnospermas. La forma cónica de desarrollar las ramas en su conjunto, los frutos también con aspecto de cono y las hojas persistentes están entre los rasgos que exhiben las coníferas. La noción en la educación. En el ámbito educativo, la idea de clase se emplea de varias formas. Puede nombrarse de este modo al grupo de los estudiantes que son instruidos en un mismo salón. También se llama clase a la actividad que tiene lugar en el centro educativo, a la lección dictada por un docente y a una asignatura. Ejemplo, hoy no habrá clases debido a tareas de fumigación y desinfección en el edificio. Otro ejemplo, en la clase de esta mañana hablamos sobre los verbos antintransitivos. Y uno más, le pedí a la clase que se mantuviera en silencio mientras me encargaba de explicar el tema ya que es bastante complejo. Cabe mencionar que una clase como sinónimo de elección puede darse por afuera del sistema educativo formal o del ámbito académico. Es posible tomar clases de tenis con un profesor particular o clases de inglés a través de un portal de internet. Las clases sociales. Es habitual que a fines analíticos o estadísticos la sociedad sea dividida en diferentes estratos. Resulta frecuente de esta manera la mención a la existencia de las clases sociales. Una clase social está compuesta por personas que cuentan con ingresos similares y con una cantidad semejante de propiedades materiales. Así, la clase social está vinculada a una cierta posición en la pirámide jerárquica de la sociedad. Una división usual distingue entre la clase alta, el sector de ingresos más elevados y con más propiedades, la clase media, el estatus intermedio y la clase baja, la franja poblacional que percibe menos ingresos y que tiene pocas posesiones. Por cambios en las condiciones y en las circunstancias de cada uno, alguien puede ascender o descender de clase social. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.